Hola chicos, estamos aquí en mi casa y vamos a ir ahora a un agua park, o sea, y voy a hacer como un vlog Tiriéndome por toboganes, bueno, va a ser un vlog increíble, va a ser la primera vez que se me va a ver la cara en el canal, ya estáis viendo Y bueno, cuando estemos allí, nos vemos Bueno chicos, estamos aquí, estamos en el aguaparro, o sea, vamos a coger una mierda para sombrilla Coges tú una, cogemos dos, una Vamos a estar aquí, vamos a grabar los toboganes y todo y pues ya nos vemos Y esto es todo, bueno, también tenemos este, estos y los blancos Nos vamos a tirar ahora por uno, más grande obviamente, vamos a ir de poca más Nos vamos a tirar por uno blanco que es de uno y bueno, bastante, estamos aquí con un mountain bike Bueno, vamos a tirarnos Me quemo en la espalda Bueno, vamos a ir aquí al azul y voy a grabar yo una toma primero, a ver que sale Venga, venga, go, go Ahí vamos Bueno, la velocidad no es mucha, pero, a ver, se puede ir bien Bueno, ahora ya va a tirar ¿Cantin? ¿Gon? Ana, ahora Ana, ahora un hundro Así que allá, ya sé, otro tsunami Cerremos en China, chicos Bueno, pues aquí seguimos y vamos a buscar más toboganes. Luego iremos a comer y seguiremos como veis, están por ahí, no sé si se verá mucho, están a ver, a ver, ahí, no veo una mierda en la pantalla del móvil, pero bueno, ahí se van a tirar, ahí vienen, vienen, se vienen, se vienen, carrera de hermanos y ganamos. ¡Vamos a buscar! ¡Sí, señor! Vale, nos vamos a ir buscando un descanso, en plan, antes de comer, estamos aquí, o sea, mirad mis pesas, mis pesas, no las había enviado. Bueno, vamos a echarnos aquí, nos vamos a relajar un poco, aquí como medio jacuzzi, ¿sabes tú? Una cosa así. Bueno, si nos enfocas en nosotros también guay. Hola. ¿Qué tal? Hola. Vamos a hacer un descanso y vamos a comer, vamos a grabar otra vez. Chau, chau, chicos. Hasta luego. Estamos aquí Nuestro primer tobogán, de por la tarde, de por la tarde, pues de comer, como veis ya estamos mojados, no, como ya estamos mojados, pues nos acabamos de meter en una piscina, pero ahora vamos a hacer una carrera, y bueno, vamos a acabar, yo en este. 3, 2, 1, eeeh! Estamos creciendo por aquí, ahora, todo Dios está comiendo, nosotros fuimos a comer antes, para tener en la piscina de los libres, entonces, vale, estamos corriendo para pillar los toboganes, pues vamos a hacer. No, 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 no Vale, ya vamos Estamos sentados Si, 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 sentadísimo Es que le revetamos la espalda Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si No es espectacular, pero está bien. Bueno, nos vemos ahora. ¡Ahí viene Eko! Y ahora tenemos que esperar por aquí, pues, por... Por GOMF. Y bueno, a ver, a ver cuándo viene. Yo bajé el mangao, ya lo veréis en el vídeo. Ya, ya, sí que está guapísimo, loco. Este es malo, ¿eh? Sí, no está mal. Pero que se quedó atrancado. Ya, 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 ya. ¡Este! Ahora nos vamos a tirar por unos de los blancos, pero un poco más pequeños. Da, no, uno va a meter a la esquina. Mira. Tres. 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 Venga, vamos a otro Vale chicos, me olvide de mencionar De que ahora íbamos a la V Así que bueno, os dejo el clip Me encanta, es la verdad Es que mira Ay, pensé que miraba más Ay, venga ¿A qué? No, no, partimos Conmigo, conmigo Sí, 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 ahora ¿Qué? ¿Cuándo bajábamos? Ahora grabamos ¿Qué? ¿Cuándo bajábamos? ¿Qué? ¿Cuándo bajábamos? ¿Qué está grabando? Tío En el vídeo parece que es menos de lo que es Bastante tocho Y bueno chicos, se me olvidó despedir el vídeo Y bueno, espero que os haya gustado Os haya encantado Reventar el botón de likes Y bueno Petar el vídeo O sea, me ha costado un montón editarlo O sea, acabo de editarlo Y dije, ostras Que me ha faltado despedirme Bueno, ya me despido ahora Petarlo Así que si queréis más vídeos así Reventar, o sea, reventar Por todas las redes sociales Que os las pondré Pues Por ahí Por ahí Por unas de estos lados Y bueno Chao, chao